¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sanzo, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 11 que dice Vigita ruinas de espectro y de sombra, así que vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. La primera ubicación va a estar detrás del rincón rencoroso y va a ser el búnker, este búnker que tenemos aquí. Nosotros simplemente tendremos que venir aquí y vamos a tener la primera ubicación. Ahí está, para que quieran ver en el mapa exactamente dónde es, es en esta zona. Esa es la primera ubicación, vamos por las otras dos. La segunda ubicación va a ser aquí, esta zona. Simplemente nos acercamos y ya tendremos otra parte del desafío. Para que quieran ver en el mapa exactamente dónde es, es en esta zona. Con eso tendremos la segunda ubicación, nada nos falta una. Y para la tercera y última ubicación vamos a tener que venir aquí, a Tegis de Tiburón, que es esta zona. Y las runas están aquí, en esta zona. Así que vamos a caer para que nos den el desafío. Ahí está, bueno, ya tenemos el desafío completado. Si quieren ver la ubicación exactamente, es aquí. Va a ser sencillo este desafío, amigos. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Me ayudaría mucho utilizando el código SanzoCube3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.